Señoras y señores, empezó Gran Hermano Chile y comenzamos con el primer resumen de lo que estuvo pasando. Bueno, se la están agarrando con Michele, Michelle, y Michelle se la está agarrando con todos. Ya está dando directivas. También por otro lado, ya hay todo un grupo que son los no famosos, que se van para el sótano, cambiaron cosas en la casa, cambiaron las camas. Ahora te voy a estar mostrando absolutamente todo, pero vamos a ver lo que hablaban de la mala vibra de Michele. ¿Cómo la quiero a Michele? La quiero. Lo que pasa es que yo siento que ella viene a hacer show. Me encanta. Yo siento que ella viene a hacer show. Ella vino a servir contenido y se nota, porque Michele vino a servir contenido. Es Michele, Michele. Michele suena como medio raro, Michele. Vayan suscribiéndose al canal que eso me ayuda un montón. Si me preguntas a mí una posición personal, porque yo te equivoco. Pero me sorprendió porque también ella partió diciendo en su presentación. Ah, bueno, porque acá lo que ella dice es que en su presentación dijo como que venían... No sé si la palabra va a cambiar la imagen o a ver. No la vi. ¿Qué decía? No, acá, digamos. Ah, ya. Cuando dice que nuestro pasado no nos define la cuestión y creo que... Ah, eso, eso. La palabra era nuestro pasado no nos define. Pero claro, es como que ella lo interpretó como diciendo, bueno, este, que mi pasado no me define. Que yo haya sido quilombera en otros reality no significa que acá lo voy a hacer. Bueno, pero lo está haciendo. Es un... Como paso por otro reality ha sido como de muy bullying, muy mala onda, bla. ¿Cachai? Claro, ¿no? Porque, bueno, ayer me escribieron un montón. Por eso va hoy a la madrugada, hoy a la madrugada. Ah, les aviso. Hice un video acerca de todas las entradas de los participantes. Mi reacción a la entrada de los participantes. Que la pueden ver, se los viajan en el primer comentario fijado. Y nada, justamente ahí lo que la gente me dejó en los comentarios. Pues yo les pedí, che, cuéntenme quién es cada uno de los famosos y todo eso. Y me contaron cosas de Michelle. Lo que nos define es el presente. Y lo primero que hace es como... Como pelear cualquier wea, insistir en cualquier... ¿Cachai? Es como, ¿será que efectivamente hemos cambiado o...? Bueno, pero fíjate cómo ella está logrando ya que estén todos hablando de ella. Ahora van a ver que da que hablar. Y además es como que ya empezó con el juego de la desestabilización, ¿no? Porque lo primero que hace es decir, no, el pasado no nos define, no sé qué, tal, tal. Y mira cómo ya están dudando de... ¿Pero vino realmente a mostrarse tal cual es o ella es así? O hay algo esencial igual, ¿cachai? Mira, solo el tiempo lo dirá. Sí. Exactamente, chicos. El tiempo lo dirá. Y el tiempo dirá si vamos bien con estos videos. Le cuento a todo el público de Chile que esté mirando esto o a los nuevos suscriptores que por una cuestión de copyright tenemos que cortar cada cinco segundos y meter opinión. Obviamente, muchas veces van a decir, ¿qué estás opinando? Bueno, chicos, porque cada cinco segundos tenés que decir algo, lamentablemente. No puedo dejar el video pasarlo corriendo. Bueno, después hubo un momento donde a Sebastián le cortan la transmisión porque empieza a hablar de alguno de todos sus quilombos o cosas que tuvo, que un poco me estuvieron explicando. Y dice lo siguiente. Pero el hueón del conserje marido de mierda grabó en la pantalla y yo con la nina en el asesor. Bueno, él está hablando acá de una situación que yo no conozco que dice que alguien grabó la pantalla de las cámaras de seguridad, algo así, de un ascensor de él con otra mina. Aunque hoy en día no crean. No digo que esta mina puede ser, pero hoy en día tienen un complot que las minas pueden hacer lo que quieran. Bueno, y ahí cambian la cámara, pero como que la otra chica, que no sé quién es, en este caso le está diciendo como que hoy en día las mujeres pueden hacer un complot de que le creen cualquier cosa y qué sé yo, porque bueno, no sé exactamente qué pasó con él. No me han dicho cosas muy lindas de él, pero nada, medio como que ahí ya cambian de cámara cuando se estaba hablando acerca de este quilombo. Bueno, y ahora Michelle, que empieza ya a romper las pelotas, como la quiero. Bueno, está desde ayer con que no se suban al sofá con las zapatillas, lo cual banco porque es un asco, pero ella se agarró de eso para hacer tema de comunicado. Creo que lo único que vi que me molestó así que fue como que pisaron con zapatos sucios arriba del sofá. Que obvio, o sea, tiene razón en lo que está diciendo, ¿no? Porque ella lo que plantea también ahí es que vos cuando estás en tu casa te subís al sofá con las zapatillas. No, bueno, entonces tampoco lo hagas acá. Estaba nuevecito, limpiecito. Es agradable sentar en un lugar limpiecito y que dudo que en la casa de uno camine con sus zapatos llenos de miel Pero me encanta, ella lo hice re enojada. ¿Dudo que en la casa de uno? ¿Se acuerda? Yo me encontré medio... De hecho fue la Kailin pisó y quedó la mancha negra con sus zapatos arriba del sofá. Ah, mirá, la Kailin, Kailin, no sé cómo se llama así. Bueno, pero una de esas chicas ya está tirando la rubia, la rubia ya está tirando, mirá como... Kailin era, Kailin, Kailin. Ay, me tengo que aprender los nombres todavía, chicos, perdón. Colilla en la terraza, ceniza en el sillón de la terraza, no sé quién estaba fumando ahí, una servilleta o... Ella también tiene una pinta de quilombera. Esta tiene una pinta que no te le vayas a parar de mano, que sabe cómo te agarra, te arranca, te agarra de las mechas, te tira de las trenzas hasta el asfalto esta. Un confort, no me acuerdo, está en el baño en uno de los estantes. Ay, sí, lo vi. Yo lo vi y dije, no voy a hacer esta, pero... ¿Lo está ahí? Kailin, Kailin, porque también es como siendo el primer día, viste, tener que ir a dar directrices de, che, no hagamos esto, no hagamos lo otro. Obvio, quizás Michele no tiene ningún problema y tiene la espalda, de hecho, lo va a hacer. Pero cualquier otro es como que al principio se lo fuma, viste, la situación. Sí, eso del sofá, creo que fue lo único que me molesta como, bueno, en tu casa tú caminas alrededor de tu sofá con zapatos, pues bueno, como independiente, estamos aquí en un programa, pero... Claro, y plantea eso ella, la verdad que hasta ahora, a ver, es cierto que se está hablando de ella, es cierto que es la que más está pinchando como para generar alguna situación. Hasta ahora tiene razón igual con las cosas que dice, porque también me explicaban que, por ejemplo, ayer cuando les mostré en el video de cuando la mala vibra, Michele, agarra y le dice a la madre e hija como que le parecía súper injusto que estén madre e hija en el reality porque tienen como su familiar ahí o se pueden apoyar o lo que sea. A ver, ¿queda chocante? ¿Queda como medio desubicado que lo diga así de la nada en la entrada? Sí, pero a la vez tiene razón. No, creo que estas primeras horas han sido muy adrenalínicas, pero después ya cuando... Espero que mañana, domingo, al menos que cuando son 27 horas, está ok. Cada vez que ella dice, habla de las primeras horas y que está todo como muy adrenalínico ahora y ya después seguramente, no sé, ya como que dice de alguna forma que se van a calmar. Bueno, terminan ganando. Entonces el grupo de los famosos termina ganando la prueba que hicieron porque ahora se dividen en dos grupos en los cuales hacen una prueba y quien gana ese grupo se queda toda la semana en la casa con comida. Les van a cambiar las camas y en vez de estarla a 10, 11 camas por habitación, les ponen camas más grandes. Entonces, 5 nada más por cuarto, o sea que deben ser 20 entonces, y los demás ya se fueron al sótano a pasarla horrible, con poca comida, con todo el lugar hacinado, todo así medio asquete. Pero, ¿qué pasa con esto? Ustedes dicen, ay, qué lindo beneficio, ahora les voy a mostrar el banquete de comida que tienen, las camas más grandes y todo eso. Claro, pero eso es como el efecto rebote cuando vos engordás o cuando vos adelgazás y después te empezás a comer todo. ¿Qué pasa? Cuanto más confort le den ahora, si la próxima semana los famosos pierden y se tienen que ir al coso, les va a impactar mucho más que a los otros chicos. Entonces, el impacto de pasar del lujo, del doble de lujo y beneficio a la nada misma, psicológicamente es mucho más fuerte. ¿Ves? Ahí están como festejando de que ganaron, que igual no sé por qué ellas están... Ahora, claro, hay una parte que nunca entendí, por qué ellas están encerradas en ese lugar y qué es ese lugar. Claro, como que nunca me lo planteé, yo dije, bueno, están sentados ahí charlando, pero ahora que abrieron el plano... ¿Qué es este lugar? Esperate. Claro, ¿qué es este lugar y por qué tienen una tele? Claro, nunca habían abierto el plano, ahora que abrieron el plano digo, ¿por qué están ahí? Bueno, tendrá que ver con algo del juego, me imagino. Bueno, al otro grupo, o sea, al grupo de los no famosos, le pusieron de nombre los Matafama y el grupo de los famosos es el Team Black, ¿eh? Team Negro. Acá estaban, bueno, festejando justamente. Y ahora fíjate cómo ellos corren hacia ahí y ven de repente el banquete de comida que tienen. Tremendo. Mirá, mirá cómo los reciben, ¿viste? Y a los otros sabés que lo deben tener, ¿no? En el sótaro, que no han mostrado todavía las imágenes de ellos en el sótaro. ¡Tortilla! Buenas, te vi en tele, te vi a súper enojo. Claro, mirá, tienen tortilla, tienen todo para comer, pedazo de carne. ¡Qué lindo! Tipo, ahí están revisando, mirá, la heladera llenísima como la tienen. ¡La noche, sácala, sácala! ¡Bueno, es pasé el asado! ¡Es pasé el asado! Bueno, que no sé cuánto les va a durar la sonrisa, chicos, porque en cualquier momento, ¿sabés cómo agarran y terminan en el sótano estos? Y ahí viene Michele, viene Michele. Gracias, Miele. Oye, yo vibré mucho por ustedes mirando la tele. Yo vibré mucho por si mal vibraste, mal vibraste. Ella, claro, vibré mucho por ustedes mirando la tele. ¿Por qué ella se fue a mirar la tele? ¿Qué tiene coronita? ¿Por qué no participó? Gracias, Miele. ¿Ah, que ha visto la tele? Sí, todo, todo. Sí, hombre. Yo vi Juju y deslizando de ladito así. Pero ustedes no se piensen que todo esto es felicidad, porque obviamente ahora Michele va a agarrar y empezar a romper las pelotas con ¡Por favor, que no pongan los pies en el sofá! Bueno, Michele, ya entendimos. Chicos, quiero aclarar que la amo a Michele, no la estoy bardeando. Es como para darle una cuota de basta, Michele, ya entendimos. Chen, les quiero pedir algo, ya que estamos todos acá. Me gustaría... ¡Oh, otra vez la mala vibra! ¿No ves que estamos comiendo un banquete? ¿No ves que estamos siendo felices, Michele? Voy a pedir que por favor no caminen con zapatos arriba del sofacito, acá. Está bien, Michele. Sí, está bien. Y lo peor de todo es que dura como dos minutos este tape, porque ya son dos minutos que pa, pa, pa. No lo hagan, por favor. Eso, fin del comunicado. Y ahí dice, bueno, eso, fin del comunicado, bla, bla, bla. Pero después se da cuenta que una de las que debe haber puesto los pies está afuera y va a buscarla, porque ella dijo, a mí me van a tomar todas las cámaras de mí. O sea, ella es... No sé si hoy hay debate o... Bueno, hoy no, hoy es sábado, pero... No sé cómo se maneja GH Chile respecto a las galas, debates y todo eso, pero que van a hacer clipsitos de ella o tapes de ella. Olvídate, ella se ganó los primeros tapes. Y ahí se da cuenta, mirá. Sí, aquí nadie se... Ahora van a ver cómo se da cuenta que está la otra afuera. Y mírame, mirá la que tira. La chesta. Mira, el respeto de la mano de todos. Sí. Ahí va ella lentamente abriendo la puerta, como diciendo, ahora me vas a escuchar. Ahora, mira, vengo a pelear. Y faltaba tú. Quería pedir que nosotros como equipo... Ya está, Michele, ya está. Ella, 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 tipo, es GH. Es GH. Michele es GH. Tipo, ella quiere dar la dirección. Por favor, no caminemos con zapatos sucios arriba del sofá. Bueno, nena. Pero, cómo la quiero. Está desde ayer. Aparte, lo peor de todo es que creo que el primero que se subió en el sofá de esa manera, así a festejar, y a ella no le gustó nada, fue este chico Sebastián. A partir de ahí, obviamente, debe haber notado que muchos hicieron eso o lo que sea, pero a partir de ahí es el único tema en su vida en este momento es subir los pies al sofá. Ese sofá. Denme el sofá bonito. Eso nomás, para que no se ensucie. Ok. Sí, porque... Y ella sigue, sigue, sigue. ¿Está dando adrenalina desde el abierto? Ahorita está frío. Dale. Bueno, vea, ahí hablan de la adrenalina, de esto, de lo otro. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Cuál es hasta ahora el participante que más te está gustando de este GH Chile? Bueno, y acá les mostraba el tema del cambio en las habitaciones, miren. ¿Ven que son cinco camas? Ahí GH está pidiendo como que cierren la puerta de las habitaciones ahora y qué sé yo, pero fíjense cómo son cinco camas mucho más grandes, ¿no? Y la habitación quedó como bastante vacía con las camas grandes, porque claro, ahora tienen, esto que les digo, ¿no? Tienen más lujos ahora, porque todos los otros están abajo en el sótano. Pero a lo que voy es que esto les va a jugar en contra, porque el día que les toque ir al sótano van a decir, claro, paso de una cama grande a una cama que tiene un colchón más chiquito, que no tengo espacio ni para moverme, entonces se va a sentir la incomodidad mucho más fuerte. Así que nada, chicos, hasta acá lo que estuvo pasando en GH Chile. Van a seguir pasando un montón de cosas porque está lleno de participantes la casa. Si quieren que siga haciendo estos resúmenes, avísenme, pónganmelo en los comentarios. Vuelvo a repetir, entiendan que tengo que cortar y opinar, aunque a veces pueda llegar a ser molesto, pero es por una cuestión de copyright. Así que nada, los quiero mucho. Suscríbanse a robanicknews.org, que es mi Instagram, y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!